Bueno, básicamente sobre la historia institucional de las universidades, tanto en Perú como acá en Argentina, haciendo las similitudes y diferencias que lógicamente hay, culturales e históricas sobre todo, y ya centrándonos en lo que es la actualidad, en los regímenes institucionales, jurídicos, legales, que tiene cada una de las instituciones peruanas y argentinas. Particularmente nosotros en La Rioja entendemos que tenemos un estatuto de avanzada, particularmente me interesó el tema no docente. El tema no docente en Perú es un estamento que no está considerado en los órganos de gobierno como políticamente representado con la posibilidad de votar y ser votado. En cierta forma, como lo decía el doctor anteriormente, yo sorprendida con el tema de su reforma universitaria que ustedes mantienen, que le dan un eje primordial al personal no docente, y que en Perú no sucede lo mismo, si bien es cierto somos personal de apoyo, pero no como estamento universitario. El servicio de las carreras que ustedes brindan a más específicas, de especialidad, lo que allá de repente es un poco general. Mi universidad, si bien es cierto, se incorporó en mayo de este año a la movilidad del CRISCOS. Esta oferta, que está integrada por 30 países, es lo que me indicaron, y que ofertan pasantías de intercambios a otras universidades. En esta ocasión, mi universidad planteó cinco propuestas para docentes, dos para personal administrativo, y tanto como cinco para estudiantes, entonces de las cuales postularon o quedaron solamente tres, un personal administrativo, un docente y un estudiante. En mi condición, yo fui la elegida y pues estoy aquí. La idea es que más allá de su planificación y las actividades que ya tienen que desarrollar por distintas dependencias de la universidad, se ha establecido este encuentro de manera tal de que se pueda establecer comunicación y diálogo sobre los procedimientos que se llevan a cabo en una y otra universidad con la participación de todos los trabajadores, cualquiera sea la dependencia a la que pertenezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!